Hola a todos. Hoy vamos a adentrarnos en el mundo de un medicamento llamado gotas para los ojos secua, conocido por su nombre genérico, Solución Oftálmica de Ciclosporina. Como siempre, esta discusión está destinada a fines educativos. Si tienen preguntas o inquietudes relacionadas con su salud ocular, les recomendamos que consulten a un profesional de la salud ocular calificado. Descripción. Las gotas para los ojos secua, o Solución Oftálmica de Ciclosporina, son un medicamento recetado diseñado específicamente para tratar una afección conocida como Síndrome del Ojo Seco, D.E.D., por sus siglas en inglés. El D.E.D. es una afección ocular crónica y a menudo incómoda caracterizada por la insuficiente humectación y lubricación en la superficie del ojo. Secua funciona suprimiendo la inflamación en la superficie del ojo, ayudando a aumentar la capacidad natural del ojo para producir lágrimas y mantener una película lagrimal más estable. Secua está indicado principalmente para el tratamiento de la queratoconjuntivitis SITCA, un término médico para el Síndrome del Ojo Seco. Es adecuado para personas con D.E.D. cuyos síntomas no son adecuadamente controlados sólo con lágrimas artificiales. Este medicamento ayuda a aliviar las molestias asociadas con el Síndrome del Ojo Seco, como picazón, ardor, sensación de cuerpo extraño y la sensación de sequedad en los ojos. Advertencias Antes de considerar el uso de las gotas para los ojos secua, es importante estar al tanto de ciertas precauciones. Secua no se recomienda para personas que sean alérgicas a la ciclosporina o cualquiera de sus componentes. Si tienen alergias conocidas, discútanlas con su profesional de la salud. Informen a su profesional de la salud ocular si tienen antecedentes de infecciones oculares, especialmente infecciones oculares virales como el herpes. El uso de secua en tales casos puede requerir un monitoreo cuidadoso. Las personas embarazadas o lactantes deben consultar a su profesional de la salud antes de usar gotas para los ojos secua, ya que no se conocen bien los efectos en los bebés por nacer o en periodo de lactancia. Antes de comenzar con secua, informen a su profesional de la salud ocular acerca de todos los demás medicamentos o tratamientos oculares que estén usando actualmente. Esto es fundamental para evitar posibles interacciones que puedan afectar la eficacia de secua u otros medicamentos. Efectos secundarios Como todos los medicamentos, las gotas para los ojos secua pueden tener efectos secundarios, aunque no todos los experimentarán. Los efectos secundarios comunes incluyen ardor o escosor temporales en los ojos, enrojecimiento, picazón, visión borrosa y secreción ocular. Estos efectos secundarios suelen ser leves y temporales. Es importante destacar que secua también puede aumentar el riesgo de ciertas infecciones oculares. Si experimentan signos de una infección ocular, como dolor en los ojos, hinchazón, enrojecimiento o molestias persistentes, comuníquense de inmediato con su profesional de la salud ocular. Interacciones Las gotas para los ojos secua generalmente se administran de forma tópica en los ojos y tienen una probabilidad menor de interactuar con otros medicamentos en comparación con los medicamentos orales. Sin embargo, sigue siendo importante informar a su profesional de la salud ocular sobre todos los medicamentos, suplementos y gotas para los ojos que estén utilizando, ya que pueden proporcionar orientación sobre posibles interacciones. Dosis La dosis adecuada y la administración de las gotas para los ojos secuas son fundamentales para lograr el efecto terapéutico deseado. Siempre sigan cuidadosamente las recomendaciones de su profesional de la salud ocular. La dosis típica es una gota de secua en el ojo afectado, ojos, dos veces al día, aproximadamente cada 12 horas. Es importante lavarse las manos antes de aplicar las gotas y evitar tocar la punta del frasco para prevenir la contaminación. Inclinen la cabeza hacia atrás, bajen el párpado inferior y apliquen el número de gotas recetadas en el saco formado por el párpado inferior. Cierren el ojo suavemente sin parpadear y apliquen una ligera presión en la esquina interna del ojo durante aproximadamente un minuto para evitar que las gotas se salgan. Si están usando otros medicamentos para los ojos, esperen al menos 15 minutos antes de aplicarlos después de usar secua. Evitar Mientras usan las gotas para los ojos secua, eviten usar lentes de contacto si sus ojos están rojos o irritados. Los lentes de contacto pueden empeorar estos síntomas. Preguntas frecuentes Muchas personas se preguntan si las gotas para los ojos secua son adecuadas para niños o adolescentes. Actualmente, la seguridad y eficacia de secua en personas menores de 18 años no están establecidas. Es importante consultar a un especialista en atención ocular pediátrica para obtener orientación sobre cómo tratar los síntomas del ojo seco en personas más jóvenes. Conclusión Eso concluye nuestro resumen de las gotas para los ojos secua. Recuerden que esta información está destinada a fines educativos y no debe sustituir el Consejo Médico Profesional. Si tienen alguna pregunta o inquietud sobre su salud ocular o el uso de secua, les recomendamos que consulten a un profesional de la salud ocular calificado. Gracias por acompañarnos hoy.